Noticia de última hora. Es gravísimo lo que acaba de ocurrir en Gaza esta noche el 17 de octubre en la guerra entre Israel defendiéndose de la organización terrorista palestina Hamas. Lo que ocurrió es que los terroristas palestinos estaban lanzando cohetes contra población civil israelí y uno de los cohetes fallidos cayó dentro de Gaza en un hospital y dejó a cientos de víctimas. Esto es gravísimo. Los terroristas palestinos están acabando con su propia población. Obviamente los medios de comunicación asumieron como siempre que Israel es culpable de todo y hay mucha desinformación de lo que está ocurriendo. Ya se demostró que el cohete es un cohete de los mismos terroristas palestinos. Les quiero mostrar un video que alguien estaba grabando el momento de lanzamiento de cohetes palestinos y el momento en el que cae en el hospital. No, 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 no. Señores, escucharon al principio de esto se ve como, se escucha como el salido de los cohetes, se escucha desde ahí. Y este video pues lograron grabar el impacto del cohete palestino que cayó sobre el hospital. No es la primera vez que los cohetes de los mismos terroristas palestinos caen en población civil. Les voy a mostrar antes que nada esa misma ráfaga de cohetes, lo que estaba ocurriendo en Israel. Esto es en la ciudad de Ashdod, señores. Es una ciudad donde hay un hospital. Hay un hospital israelí. Y ahí, si no hay ningún problema, cuando los terroristas palestinos deliberadamente atacan una ciudad con hospital justamente ahí en zona. Y lo que ustedes están viendo en el video es el sistema de seguridad cúpula de hierro interceptando los cohetes en el aire. Esas son las luces en el aire. Les explico. Hay un sistema que tiene Israel que se llama cúpula de hierro, que es un sistema antimisiles, que cada vez que los terroristas palestinos lanzan cohetes, el sistema antimisiles intercepta lo que puede. No es perfecto, hay un margen de error, pero suele interceptar lo que más puede de cohetes en el aire. Lo que ustedes van a ver en el video, los puntos, los puntos amarillos son como el sistema cúpula de hierro y se ve como se mueven en el aire interceptando cohetes. Miren cuántos cohetes lanzando contra una población civil. Pero esto el mundo calla, ¿verdad? Y es esta misma ráfaga, la misma ráfaga que un cohete cayó en un hospital en Gaza es esta misma, apuntando a la población civil israelí, inocente. Piensen esto, porque cuando atacan a Israel y nosotros tenemos un sistema para defender vidas, ellos disparan, los terroristas palestinos de Hamas, de la yihad islámica, lanzan cohetes desde población civil contra población civil. Esos son dos crímenes de guerra en una sola y le caen en su propio hospital. Y no es la primera vez, les quiero mostrar otro video en donde se ve que no es la primera vez que caen cohetes en su propio territorio. Acá se ven cohetes de Gaza siendo lanzados. Miren cómo uno mismo, uno de los cohetes es fallido y cae dentro de Gaza mismo. Ese cohete cae dentro de Gaza. Y los demás, pues obviamente. Hay muchos videos así, hay muchas pruebas. En este video quiero mostrarles las pruebas que se han dado, que lo han dado medios de comunicación árabes. El ejército israelí ya mostró todos los registros de los ataques. Ya incluso los mismos terroristas palestinos en conversaciones telefónicas que les voy a mostrar. admiten que el ataque fue, o sea, que el cohete que cayó en el hospital de Gaza fue de los mismos palestinos. Les muestro, por ejemplo, en la cadena de noticias antisemita Al-Yazira. En el mismo Al-Yazira mostraron el video de cómo el cohete cae en el hospital. Siendo lanzados los cohetes contra Israel, uno de los cohetes cae en el hospital. La misma red de noticias más anti-Israel del mundo, Al-Yazira, lo demuestra. Les muestro, por ejemplo, en la cadena de noticias de la ciudad. Miren, o sea, Al-Yazira lo grabó. Ahí va el cohete, se ve cómo estaba lanzando desde Gaza, cohete fallido. Y cae en el hospital. Los mismos medios de comunicación árabes anti-Israel están diciendo, sí, fue, les quiero mostrar también los mapas. Esto es del radar, esto se llama el MACAM, que son radares que ellos detectan la trayectoria de cohetes lanzados para así determinar desde dónde se están lanzando los cohetes. Este es el lugar del lanzamiento de cohetes. Y da la casualidad que en la línea de trayectoria que el radar detectó, pasa por donde cayó el hospital. Estos son de los ataques de ayer, ¿sí? El ataque de ayer, esta misma ráfaga de cohetes indiscriminada contra población civil. Uno de los cohetes, ¿dónde cae? O sea, ¿dónde está en la línea de trayectoria? En el hospital. Les quiero mostrar más pruebas que ha dado Israel para demostrar que simplemente no es, que no fue un ataque israelí, sino que fueron los mismos el ataque palestino. Acá, lo que están viendo, este es donde cayó el cohete, si se ve el lugar del incendio. Acá fue el incendio y se ve como los daños de lo que causó el cohete del palestino. Ok, esta es la imagen de cuando pasó. Acá, en la izquierda, ustedes tienen, estos son imágenes de drones, ¿sí? Como imágenes. Esto es de dos días antes. Este es el hospital, esta es la zona. No pasa nada, acaso, solo es para la comparación, ¿sí? Se señaló esto para que ustedes puedan comparar. Ahora, lo que se ve es normal, el parqueadero, se ve la superficie. El día, esto fue un par de horas después de que el cohete cayó. Ustedes pueden ver la zona de impacto, que es esta. Acá, esto también se impactó y eso quemó, se quemó acá. Y acá se ve como esquirlas. Estos son los lugares donde cayeron esquirlas, o sea, los fragmentos del cohete, del cohete de los palestinos. Y lo que se demostró es que cuando hay una explosión aérea, un ataque aéreo israelí, eso deja un cráter. Acá se ve la expansión del cráter entre 7 metros y 19 metros. Cuando hay un ataque aéreo a una zona, hay un cráter de 19 metros como máximo y también entre los 7 y 19 metros. Ustedes pueden comparar que donde están las instalaciones, donde fue el hospital, la caída, acá no hay ningún cráter. Las instalaciones no están destruidas como cuando Israel suele atacar objetivos militares de Hamas, suelen destruir la instalación. Y acá la instalación no está destruida, sino que tiene esquirlas. Y el lugar de donde salen, se estima y se puede calcular que son las esquirlas salieron, no tiene cráter. Entonces se puede mostrar que no fue un ataque aéreo israelí, sino que esto tiene otra forma. Y ya les quiero mostrar una conversación de dos terroristas de Hamas admitiendo que fueron los mismos palestinos. Ya les muestro otra imagen. Estos son solo del día del 17 de octubre. Que fue este mismo día, solo este día. Estos son los cohetes que han caído dentro del mismo Gaza. Cohetes de los mismos palestinos cayendo dentro de Gaza. Lo que ocurrió esta vez es que uno de los cohetes cayó en un hospital. Pero estos cohetes caen a diestra y siniestra todo el tiempo. Esto es solo en un día. Solo para que se den una idea. Entonces, antes de mostrarles la conversación, quiero mostrarles otro video en donde se corrobora claramente. Este es un video de una cámara de seguridad. Acá se ve la ráfaga de cohetes. Estos siendo disparados desde Gaza contra población civil israelí. Y fíjense en la zona donde impacta. Espérense. Miren, ¿cuántos cohetes nos lanzan? Eso sí, el mundo se queda callado, ¿verdad? Cuando tratan de agredir a población civil israelí. ¿Vieron? Uno cayó dentro de Gaza. En el momento del impacto. Y estos son cámaras de seguridad. Un segundo, lo repito. Acá se puede ver todo siendo disparado. Y acá se ve el momento del impacto. De uno de los cohetes fallidos. Los mismos medios de comunicación, Gaza Report, que es totalmente anti-israelí, reportaron última hora. Esto es en el momento que fue esto, ¿sí? Última hora. Impacto en Al-Hali, el hospital del centro de la ciudad de Gaza, está siendo controlado, según algunos informes, como una detonación prematura de un cohete desde un lugar de lanzamiento cercano. O sea, fue un cohete que explotó prematuramente y cayó dentro de Gaza. Y luego hicieron otra actualización. Siguen apareciendo informes de que un cohete fallido detonó un arsenal de municiones que se encontraba en los terrenos del hospital. ¿Entienden eso? Los mismos palestinos están reportando que tienen municiones en el hospital. Uno. Dos. Que los cohetes, uno de los cohetes falló y prematuramente golpeó el hospital. Los mismos palestinos. ¿Qué otra prueba necesita el mundo? Videos de Al-Yazira. No estamos hablando de un medio de comunicación pro-israelí como yo no sé cuál. Al-Yazira. Dos. Grabaciones de los mismos palestinos mostrando. Se escucha la rafaga del cohete salir y se graba cuando queda el cohete. Tres. Cámaras de seguridad. Cuatro. Muestras geológicas donde no hay cráter. Una investigación milimétrica a nivel casi científico mostrando que no hay cráter, que es un incendio. Si hubiera sido una explosión de un avión israelí, esos carros salen volando. O sea, no hay forma. Se ven las esquerdas. Quiero mostrarles a ustedes ahora una conversación de dos terroristas palestinos que se grabó después del impacto. Esto es del servicio de inteligencia israelí que grabaron esta conversación. Ahí está en árabe. Entonces les puse los subtítulos abajo en español. Segundo. Disculpenme. Cámaras de la No, 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 no. ¿No les parece repuxo? O sea, los dos terroristas hablando, dos terroristas de Hamas, que hay otra facción terrorista que se llama la Yihad Islámica, están diciendo están diciendo al parecer fue la Yihad Islámica, ya vimos las esquirlas, no son de cohetes israelíes no son del tipo de ataques aéreos israelíes, son esquirlas que no son de ellos, parece que fue la Yihad Islámica al parecer dispararon desde el cementerio que está detrás, señor, está disparando desde cementerios un grupo terrorista que va a profanar a sus propios muertos para luego llenar más sus cementerios matando a sus propios niños a sus propias personas entonces, ustedes verán en los medios de comunicación no, pero Israel esto no, pero Israel aquello pero señores hay hechos, hay datos hay grabaciones, hay personas en el campo de batalla aceptando hay reporteros aceptando ¿qué otras pruebas quieren? porque siempre se le ocupa a Israel de las cosas malas que hacen nuestros enemigos por eso, señores es que hay que acabar con Hamas porque Hamas hace mal no solo a Israel le hace mal a su propia gente si acá hay dos bandos sufriendo bandos, llamémonos como si fuéramos dos bandos el sufrimiento cae en manos de Hamas cae en manos de esos malvados y la yihad islámica todo este radicalismo cae en manos de ellos señores no se dejen engañar cuando ustedes vean medios de comunicación y personas diciendo no, pero lo que hizo Israel ustedes tienen las pruebas aquí hay que estar ciego para no ver como las mismas personas lo graban lo admiten lo reportan medios de comunicación al Yazeera lo tiene grabado hay las muestras topográficas desde satélite todo diálogos entre terroristas diciendo fue la yihad islámica que más pruebas señores Israel vamos a triunfar el mal no puede triunfar esto es el mal eso es maldad tratar de desde una zona civil atacar a otra zona civil y matar civiles de ambos lados eso es el mal Israel esto es una pelea entre el bien y el mal jamás la yihad islámica todo esto es algo que no podemos tolerar como humanidad señores recuerden compartan este video porque muy seguramente en los medios de comunicación van a empezar a tergiversar van a empezar a decir cosas que no son y la verdad depende de personas como nosotros personas que vemos los datos simplemente que muchas personas o sea en verdad esto es una pelea de David contra Goliat Goliat son todos estos medios de comunicación redes sociales todo esto es propaganda anti israelí y nosotros los pocos que tenemos los datos mostramos los hechos les ponemos la traducción en árabe de los mismos árabes nosotros somos ese pequeño David tratando de que haya justicia de que haya libertad para todos de que haya paz para todos Israel aspiramos a que haya paz y va a haber paz compartan que se difunda la verdad les envío un saludo desde Israel y que pronto veamos paz en nuestros días atrás y y y y y y y y